Científicos alertarían una condición que podría dejar COVID-19 que podría afectar a la vida de las personas, el acortamiento de los telómeros. ¿Sabía usted que recientemente un estudio confirmaría un mayor acortamiento en la longitud de los telómeros tras un año de COVID-19? ¿Qué dicen los científicos en relación a ello? ¿Qué podría pasar con la expectativa de vida de cientos de miles de personas que habrían padecido de COVID-19 severo? ¿Cuáles serían los hallazgos de esta nueva investigación? En una reciente publicación un grupo de científicos daría a conocer una condición importante que nosotros debemos tomar en cuenta, en donde los pacientes con COVID-19 severo habrían mostrado un acortamiento en la longitud de los telómeros. ¿Qué significa ello? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre, ¿científicos alertaría una condición importante asociada a COVID-19? ¿Estudio confirmaría un mayor acortamiento en la longitud de los telómeros? ¿Qué es lo que podría pasar? Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que si bien es cierto COVID-19 seguiría siendo una amenaza constante, hoy en día los científicos estarían dando a conocer características que podría dejar la enfermedad, sobre todo tras años de haber padecido COVID-19 severo. Una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. En una reciente publicación, un grupo de científicos debería conocer un efecto que podría estar asociado a los pacientes con COVID-19 severo. Según la investigación, se estaría conociendo que un estudio confirmaría un mayor acortamiento en la longitud de los telómeros tras años de COVID-19 severo. Una investigación liderada desde el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III habría concluido que una estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos y el uso de ventilación mecánica invasiva estarían acelerando el acortamiento de los telómeros en pacientes con COVID-19 como se habría observado un año después de su recuperación. El trabajo que habría sido publicado en la revista Critical Curve estaría coordinado desde la Unidad de Infección Viral e Inmunidad del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III y los investigadores estarían dando a conocer datos importantes a tomar en cuenta. El estudio llevado a cabo por el equipo del Instituto de Salud Carlos III parte del conocimiento previo de que el coronavirus SARS-CoV-2 produce un envejecimiento acelerado, un proceso por el cual las células interrumpen de forma irreversible su ciclo celular sin llegar a morir, proceso que se conoce como la senescencia inducida por el virus. Esta forma de senescencia se relaciona con el daño de los tejidos, la inflamación y las enfermedades relacionadas con la edad. Los investigadores también partían de que existe una asociación entre una menor longitud de los telómeros en pacientes con COVID-19 y un mayor riesgo de hospitalización, gravedad de la enfermedad y fallecimiento. Así, el acortamiento de los telómeros es un signo de envejecimiento y puede relacionarse con un mayor riesgo de enfermedades ligadas a la edad. Pese a los avances en el conocimiento, aún se desconoce si la senescencia inducida por el virus SARS-CoV-2 es reversible y, sobre todo, qué problemas podría causar. El objetivo del estudio habría sido evaluar la dinámica de la longitud telomérica en pacientes con COVID-19 tratados en UCI, cuando había pasado un año después desde su recuperación. Para ello, se habrían estudiado datos de 49 pacientes ingresados por COVID-19 entre agosto 2020 y abril 2021, cuantificando la longitud relativa de los telómeros en sangre mediante ensayos de PCR cuantitativa en tiempo real, en el momento de la hospitalización y, sobre todo, un año después del alta. La investigación habría analizado la asociación entre la longitud relativa de los telómeros y la duración de la estancia en UCI, el uso de ventilación mecánica invasiva, la necesidad de posición de cuito prono y el desarrollo de fibrosis pulmonar. Los pacientes tenían una edad media de 60 años y el 71.4% eran marones. Su mediana distancia en UCI fue 12 días, el 73.5% precisó ventilación mecánica invasiva y un 38.8% requirió de cuito prono. Los resultados señalan que los pacientes con una estancia en UCI más larga y los que precisaron ventilación mecánica invasiva, al igual que pronación, mostraron un mayor acortamiento de la longitud en los telómeros. Una situación importante a tomar en consideración. Dentro de la publicación, los científicos revelarían una condición que podría estar asociada a COVID-19. Es muy importante que investigaciones ya habrían confirmado que la longitud de los telómeros estaría en relación a la sobrevida de una persona, en donde aún mayor acortamiento de los telómeros estaría asociado a una mayor mortalidad. Los científicos habrían descubierto que los pacientes que habían padecido de COVID-19 severo, que habían requerido ventilación mecánica o, sobre todo, que habrían necesitado la posición de prono, estaban con telómeros más acortados, lo que significa que su sobrevida sería menor. Una situación importante a conocer. Científicos también habían revelado que COVID-19 causaría en las células un cuadro conocido como la senescencia inducida por virus, en donde se conocerían las células zombie, las cuales serían células envejecitas que no mueren y que lamentablemente causarían daño como la fibrosis pulmonar. Datos importantes a tomar en cuenta. Científicos revelarían la asociación entre el acortamiento de los telómeros y COVID-19 severo. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema importante, en donde científicos revelarían una condición asociada a COVID-19 que nosotros debemos tomar en cuenta. En una red de publicación, científicos habrían descubierto que un estudio confirmaría un mayor acortamiento en la longitud de los telómeros asociados a los pacientes que habrían padecido COVID-19 severo. La investigación liderada por el Centro Nacional de Microbiología del Instituto Nacional de Salud Carlos III habría concluido que una estancia prolongada en UCI y el uso de ventilación mecánica acelerarían el acortamiento de los telómeros en pacientes con COVID-19, situación que estaría asociada a una mayor mortalidad. Científicos alertarían que COVID-19 causaría una condición conocida como la tensión inusiva por el virus que también sería responsable de las secuelas que podría dejar la enfermedad. Datos importantes a tomar en cuenta. No bajemos la guardia. Tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. ¡Saludos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.